Este video es patrocinado por sus aportes en Cafecito y Coffee.com Cristian, gracias por tu donación. Bienvenidos a otra entrega de Algo Habrán Jugado. Hoy vamos a hablar del juego de los 58 agujeros. El juego de los 58 agujeros, o 58 agujas si se quiere, es digamos un conjunto de juegos que presentan esa misma característica en su tablero. No sabemos cuáles fueron las reglas de este juego, pero como se fueron hallando varios tableros diferentes, con algunas variaciones interesantes, se ha podido ir especulando y al menos obtener algunas reglas que yo hoy les voy a contar para poder hacer un juego más o menos, qué sé yo, para jugar un rato, no sé, fíjense. No voy a dar demasiadas vueltas, lo que sí les voy a aclarar, este juego es el mismo o al menos es el conjunto de variantes donde una variante es el juego del perros y chacales. Ese juego yo ya lo reseñé en el primer video del canal, que si no lo viste muy mal tenés que ir a verlo ya, aunque sea abrilo como para que tenga una visita, ponerle un like, así, engañar algoritmo, aunque más no sea. Ese video yo lo hice con lo poco que encontré en internet en ese momento. Ahora, como pude encontrar un paper de Irwin Finkel, donde nos habla de varios tableros que se han ido encontrando y hace un poquito más de investigación profunda. Bueno, en base a este paper armé un set de reglas en el cual les voy a enseñar. Pero antes voy a darles un par de datos, sí, porque siempre tengo que arrancar con algunos datos sobre el juego que, qué sé yo, por ahí les interesa, por ahí no, pero yo se los dejo igual. Si no, siempre saben que abajo tienen para seleccionar ir directamente al reglamento que va a estar marcado por los capítulos y bla, bla, bla. También tienen la pestaña arriba donde va a haber algún que otro video interesante, por ejemplo, el primero del perros y chacales, si es que me acuerdo de ponerlo, y seguramente también van a tener la lista de reproducción. Si es que me acuerdo de ponerlo, obviamente, porque a veces me olvido, ya llegó un momento que tengo el cerebro quemado y no me acuerdo de nada, pero bueno, este juego puede que lo encuentren con otros nombres. Generalmente el nombre usual que se utiliza es Juego de los 58 Agujeros porque puede englobar a todos los tipos de tableros, pero específicamente, por ejemplo, yo les había hablado en el primer video del canal sobre el perros y chacales, que también se les suele llamar Juego de la Palmera. ¿Por qué? Bueno, perros y chacales porque las piezas, las clavijas, tienen cabeza de perro y cabeza de chacal, y Juego de la Palmera porque el tablero tiene una palmera dibujada. Sí, generalmente los arqueólogos y los historiadores no se matan buscando nombres ni pensándolo demasiado, simplemente miraban el tablero y decían, ¡Ah, perros y chacales! Ya está. Pero bueno, esos son nombres justamente para reconocer el hallazgo en sí, ese tablero puntual. También tenemos, por ejemplo, otro nombre que sería Patti Apsu. Patti con doble T, no sé cómo se pronunciará, pero no importa. Patti Apsu. Es el nombre babilónico que le daría Timothy Kendal basándose en una carta del rey Tusturraga de Mitanni. Lo tengo que leer porque realmente entonces... La verdad que los babilónicos ponían esos nombres medio raros. Tusturraga de Mitanni, que le mandó esa carta a Amehotep III de Egipto, allá por el siglo XIV más o menos. Y justamente como Amehotep se iba a casar con la princesa Mitanni, bueno, le mandó unos regalos y también una carta donde explicaba lo que le estaban mandando. Porque los babilónicos eran así. Si te mandaban algo, te mandaban una carta adjunta diciéndole, ¡He enviado tantas piezas de juego con un taba bañado en oro! Y unas cosas así. Bueno, la cuestión es que en la carta se establece que el tipo de taba es para el Patti Apsu. Una cosa así. Entonces se cree que el nombre del juego podría haber sido, al menos en Babilonia, Patti Apsu. El señor Irwin Finkel, como siempre tan amable, nos da una traducción de Patti Apsu para entender qué significa la palabra. Y sería como decir al borde del Apsu. Y la expresión podría interpretarse como al borde, o al borde del precipicio, o simplemente precipicio. Elijan el nombre que más les guste. Anne Elizabeth Bombaturi señala la ilustración con el nombre Yazb en la tumba de Baquet III en Benny Hassam. También tenemos otra tumba de un pariente, creo que es el de mi nieto, que dice Izb en vez de Yazb, por lo cual está la duda si se trata del mismo juego o no. Pero se nota que es el mismo diseño, pero está invertido. El juego que aparece a la izquierda en un diseño, aparece a la derecha en el otro, y viceversa. En el centro está el mismo juego y dice lo mismo. Obviamente exceptuando la parte de la Yaz o Iz sería lo mismo. La cuestión es que se cree que esa tumba tiene los tres diseños de los tres juegos más importantes. El Zenet, el juego de las 20 casillas y el de los 58 agujeros. El de los 58 agujeros es fácil de reconocer porque presenta clavijas y era algo muy típico de este juego. Los otros dos no se podría establecer si realmente se trataba del Zenet y del juego de las 20 casillas, o se trataba quizás de un mismo juego en dos posiciones diferentes. El problema de este mural es que, bueno, ya parece que se ha perdido, se ha ido deteriorando con el tiempo. Tenemos varias reproducciones hechas por diferentes historiadores desde 1830 y algo hasta principios del 1900. Traté de encontrar alguna foto actual de esta imagen, de esta parte de las pinturas de la tumba, pero la verdad es que no encontré nada. Es posible que con el tiempo se haya ido deteriorando. Incluso se puede ver, si uno compara los dibujos, de que el dibujo se fue deteriorando. Desde 1830, que se empezó a hallar la tumba y se empezó a investigar y todo, hasta principios del 1900 se cree que se fue degradando mucho y ya a esta altura parece que se ha degradado completamente porque no encontré ninguna foto. Pero, si alguno de ustedes encuentra alguna foto de esta imagen, por favor, avíseme, déjenme un link, tíreme una señal de humo, aunque más no sea. La época en que se jugó este juego fue más o menos entre el 1200 a.C. y el 300 a.C. Después se cree que se fue perdiendo y lo que quedó fue el juego real de Ur, hasta que vino el backgammon y se llevó todo puesto. Bueno, en ese entonces era el NAR, después se le llamó backgammon. Pero bueno, más o menos fue el juego que terminó llevándose a todos los juegos de carrera por delante. Los lugares donde se han ido encontrando los tableros fueron en Egipto, en Sudán, en Israel, Líbano, Turquía, Siria, Irak, Irán y Azerbaiyán. Sí, hasta en Azerbaiyán. ¿Dónde queda Azerbaiyán? Búscalo en el mapa porque la verdad yo también lo tuve que buscar porque no me acordaba exactamente. Los pueblos que lo jugaron en su momento fueron el Egipcio, el Nubio, el Babilónico, el Pueblo Asirio, el Litita, el Urrita, el Elamita y también los que estaban en Azerbaiyán que no se encontré como se llamaban. Pero bueno, qué sé yo, si ustedes los encuentran, díganme, sí, por allá por esa época estaban los Azerbaiyános antiguos, qué sé yo, no sé. El juego es un juego de carrera, es un juego de tableros obviamente y también sería un juego de escape hasta donde se ha podido establecer. Se jugaría de a dos personas o de a dos equipos llegado al caso y tenemos variantes de todo tipo. Tenemos tableros con y sin agujeros marcados y con y sin puentes que unan agujeros ya sean de la misma pista, o sea, un agujero a otro de la misma pista o un agujero de una pista con un agujero de otra pista, o sea que hay variantes para tirar para arriba. El dato curioso que ya lo nombré justamente en el primer video, pero bueno, lo destaco porque para mí es un dato curioso, es que el tablero conocido como perros y chacales, que es el que se encontró con forma de moldecito, todo hermoso, se remonta al antiguo Egipto y es el primer juego hasta donde se sabe que ha implementado el sistema de clavijas, lo que lo haría el primer juego de mesa de viaje. Hoy en día usamos magnetos, en aquel entonces usaban clavijas, pero si bien esto es algo muy común en los juegos nórdicos, porque andaban en barco y se les movía todo, este es el único juego que podemos encontrar de que usaría clavijas ya en aquella época, o sea que hubo algún otro juego con clavijas anterior, no lo sabemos, este sería el más antiguo. Dado que no se tienen registros de las reglas originales, el siguiente reglamento es una reconstrucción mía, hecha a partir de toda la información presentada por Irwin Finkel en su artículo New Light on an Old Game, dentro del libro In Context the Read Fest... No sé cómo se pronuncia esto, del 2020. Ahí les voy a dejar el link si quieren, lo pueden ir a leer, no hay ningún problema, está todo en inglés, obviamente, y no se puede descargar, por lo cual no pude hacer traducción, simplemente tuve que ir leyendo y, bueno, ir sacando la información necesaria. Cuando consiga una versión como para poder descargar, haré una traducción y se los dejaré dentro de la carpeta de las traducciones que hago. Recuerden siempre que tengo una carpetita ahí abajo en Mega, donde tienen las fuentes originales que voy encontrando, y están todos los libros con todas las reglas y demás, y también los papers e investigaciones y cosas varias, y por otro lado tienen la carpeta con las traducciones, así que vayan ahí y van a ir encontrando las traducciones nuevas que voy haciendo antes de que por ahí hagan los videos y demás. Luego todas las traducciones serán recopiladas en un solo tomo, que sería el ejemplar de la revista Algo Habrán Jugado, que es la versión de Fuentes. Hay dos revistas, una es la que tiene los juegos así explicados y la información puntual que a todos les interesa, y otra tiene las fuentes recopiladas como para que si quieren pueden ir ahí y sacar todas las fuentes. Todas esas fuentes están separadas, recuerden, pero también las vuelvo a poner en un compilatorio, y en algún momento seguramente haré un gran compilatorio, un libro lleno de fuentes y demás, ¿por qué? Porque no cuesta nada juntarlo todo en un archivo y subirlo a internet, por eso, nada más. Toda esta información que les dejo probablemente no les sirve para nada, pero bueno, quería dejarles así los datos como para que se pusieran un poco en contexto, pero bueno, tenemos muchas variantes, al menos en forma de tablero, porque no sabemos cómo se jugaba, pero los tableros, como son diferentes unos de otros, nos permiten al menos sacar algunas reglas que serían comunes y también algunas reglas que serían únicas para cada tipo de tablero. Pero bueno, vamos al hecho. Elementos del juego Lo primero que necesitamos es un tablero del juego de los 58 agujeros, en cualquiera de sus variantes, puede ser la de perros y chacales, o las que tienen puentes que unen con otros, y demás. Cualquiera de todos los tableros hallados sirve. Dos sets de cinco piezas. ¿Por qué cinco piezas? Porque bueno, tenemos las cinco piezas que estaban en el juego de perros y chacales, por lo cual, por lo cual, sabemos cuántas piezas usaban, al menos en una variante. Así que vamos a usar esa cantidad de piezas. Ustedes me dicen, ¿vos podés usar cuatro? Sí, podés. Podés usar siete, veinticinco, si querés. No hay ningún problema. Pero, si nos vamos a tratar de mantenernos en lo que sabemos. Para los dados, existen tres posibilidades. Podemos, en primer lugar, usar cuatro dados de dos caras, o sea, palos de cenet, como tenía el juego de perros y chacales, que se pueden reemplazar por monedas, no hay ningún problema. Otra posibilidad es utilizar un astrágalo, o taba, que se puede reemplazar por un dado largo de cuatro caras, de esos típicos de la India. Y también podemos usar un dado de seis, llegado al caso. Si quieren usar un dado de seis, pueden usar un dado de seis. Les voy a explicar ahora cómo usar cada una de las cosas. Pero, tienen esas tres modalidades. Los valores de los dados son los siguientes. Usando cuatro palos de cenet, o monedas. Si la tirada resulta en un lado marcado, o usar monedas, una cruz, equivale a una casilla. O agujero, porque, bueno, técnicamente es un juego con agujero, no con casillas. Pero bueno, ya me entienden. Dos lados marcados serían dos casillas. Tres lados marcados serían tres casillas. Cuatro lados marcados, cuatro casillas. Y los cuatro lados no marcados, o las cuatro caras, llegado al caso, equivaldrían a cinco casillas, o, de preferirse, podría equivaler a cero. Y así se perdería el turno. Esto es una opción que tienen. Pueden jugar con el cero, o pueden jugar a mover cinco casillas como máximo. Que es mejor perder el turno. Para mí me ha divertido. Pero bueno, ustedes elijan lo que quieran. Usando un astrágalo, o dado largo, cada cara va a estar asignada a los valores del uno al cuatro. O sea que si sale el lado que diga uno, se mueve uno. Si sale el lado que dice tres, se mueve tres. Y el lado que diga cuatro, cuatro. También podrían utilizar, si quieren, justamente un dado de rol de cuatro caras. No más ningún problema. Esa es la otra posibilidad, que ya tienen los números marcados, etc. La tercera modalidad sería usar un dado de seis. El dado de seis lo tendrían que usar de la siguiente manera. Los lados del uno al cinco equivalen a ese número. Y el seis equivaldría a cero. Por lo tanto, se perdería el turno. ¿Por qué tienen que tener valores del uno al cinco? Porque estos juegos parecen estar armados con segmentos de cinco agujeros o cinco casillas. Lo mismo que en el pancha que ligue. A diferencia, por ejemplo, del juego de las veinte casillas, que está armado de cuatro casillas a cuatro casillas. La cuestión es que ustedes van a poder mover hasta cinco casillas y van a tener el cero justamente para complicarles un poquito la vida. Para que algunos se arranque los pelos, nada más. Las reglas serían las siguientes. Vuelvo a repetir que estas son reglas que no se tienen que utilizar todas. Tienen que elegir ustedes cuáles son las que se amoldan al tablero que estén usando. Yo les aconsejo de vuelta este tablero, que es el que voy a utilizar para mostrar. Pero ustedes pueden elegir cualquiera de los otros, el que les parezca mejor. Entonces, punto uno. El tablero presenta dos pistas. Está una asignada a cada jugador. Las cuales marcan el camino a seguir por cada jugador. Solo se puede cambiar de pista si el tablero usado presenta puentes entre ellas. Aún así, cada jugador tendrá que ingresar sus piezas por la pista que le corresponda. Se lanzan los dados y el jugador que obtenga más puntos inicia el juego. Si hay empate, se repite el lanzamiento. Esta es la regla típica para arrancar un juego. Si quieren, pueden utilizar otra. Supongo que se tiraba un dado para ver quién arrancaba. O no. Capaz que se agarraran las trompadas y el que ganaba jugaba primero. No sabemos. Pero bueno, esta es la regla que les dejo. Las piezas inician fuera del tablero y se ingresan con cualquier lanzamiento. En cada turno debe avanzar una pieza del tablero o ingresar una nueva. A menos que no hayan movimientos válidos. En ese caso se pierde el turno. Entonces, no importa que ustedes estén jugando con el cero o sin el cero. Se puede perder un turno igual. Y después les voy a explicar por qué. Solo una pieza se puede mover por turno. Una casilla o agujero no puede ser ocupada por más de una pieza propia. Las piezas no pueden retroceder a menos que utilicen un puente. Y esto sí lo llegan a permitir dependiendo del caso. Si ustedes juegan con el tablero del perro y chacales o juego de la palmera. O sea, las casillas marcadas 15 y 25 otorgarían un tiro extra. Lo mismo se aplica para cualquier otra variante de tablero que tenga casillas marcadas. ¿Por qué tiene un tiro extra y no es una casilla segura? Bueno, porque el perro y chacales tiene dos rutas que están separadas. No se pueden cruzar, por lo cual, esta marca, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, tiro extra. No es una casilla segura porque son todas casillas seguras. Así que vamos a suponer que es un tiro extra. ¿Podría significar otra cosa? Sí, podría ser el, no sé, una apuesta. Podría ser cualquier otra. Pero no importa. Acá se los dejo. De caer en una casilla que esté conectada por un puente. Podrá, de preferirse, mover automáticamente a cualquiera de las casillas unidas por la línea. Tomando así un atajo para avanzar. Otra opción es la de esperar al siguiente turno para moverse por el puente según lo digan los dados. Teniendo que luego seguir en la dirección normal de la pista. Creo que esta segunda forma da un juego más estratégico. Mientras que la primera forma de movimiento automático, de caer y mover automáticamente la casilla que vos quieras que esté unida, da un juego un poco más rápido y más frenético. Presenta muchas más capturas y demás. Creo que la segunda forma de caer ahí y esperar y en la siguiente tiro el dado. Y ahí elijo hacia dónde muevo, si sigo la línea o si sigo por la pista donde estoy. Eso lo hace un juego más estratégico y un poco más lento. Ahí tienen las dos opciones y acá tienen que elegir lo que más les guste. De jugar en un tablero que posea puentes entre pistas, podrá usarlos para cambiar a la pista del oponente. En este tipo de tablero podrá no solo avanzar, sino también retroceder usando los puentes. Si se usa el movimiento automático, luego se seguirá avanzando en el sentido de la pista. De usar otro método, nada impediría moverse avanzando por un puente en un turno, para luego retroceder por el mismo en el siguiente turno. Siempre y cuando la tirada no exceda la cantidad de casillas. A ver, tenemos justamente un problema acá, porque el movimiento automático moviste a la casilla que hiciste y ahora tenés que seguir en el sentido de la pista. No tenés la posibilidad de, bueno como todavía estoy acá, no. La idea es que vos sigas en el sentido de la pista. Pero qué pasa cuando uno tiene que esperar el siguiente turno y decidir si toma el atajo o no. Que esto es lo mismo que pasaba por ejemplo en el yut, donde uno podía seguir haciendo el círculo o podía cortar por los atajos. En este caso ustedes eligen, y mientras estén en una casilla que esté conectada por un atajo, pueden ir y volver como quieran. Y acá está la cuestión, los tableros que poseen puentes entre pistas habilitarían las capturas. Se puede capturar en ambas pistas cayendo en la casilla de la pieza rival. Al capturarla, la pieza es removida del tablero obligándola a ingresar de nuevo. Si se usa la opción del movimiento automático por el puente y se mueve a una casilla ocupada por una pieza del oponente, esta sería capturada. En los juegos donde uno se puede cruzar y puede capturar, si moves automáticamente y caes sobre una pieza rival, la capturarías. Sería lo lógico. Pero bueno, si ustedes quieren variar las reglas, pueden hacerlo. De no poder realizar un movimiento válido, ya que todas las posibles casillas de destino están ocupadas por piezas propias y o no se obtuvo número exacto para salir, se perdería el turno. O sea que esta es la situación. Si ustedes no tienen movimiento válido porque caerían en una pieza propia o en última instancia no podrían sacar la pieza porque no tienen el número exacto, entonces pierden el turno. Gana quien haga llegar todas sus piezas a la casilla número 30. Que es la única donde pueden caber más de una pieza. Esto en el perros y chacales y alguna que otra versión. En el que yo les estoy mostrando, tienen que sacar todas sus piezas del tablero porque la última casilla sería la 29 de cada lado, obviamente. Se requiere el valor exacto para terminar. Y esto es todo. Con estas reglas ustedes pueden jugar este juego. Y van a tener muchas variantes. Pueden jugar siguiendo una pista, cada uno por su lado. Esto es bueno para los chicos que son de matarse cuando... Ah, me capturé. Ah, no, no, porque... Bueno, para evitar las peleas de los niños. Cada uno va por su lado. El que tiene más suerte y sabe aprovechar su suerte va a tener la posibilidad de ganar. Si no, pueden usar algunos de los tableros donde se puede cruzar de una pista a la otra y ya utilizar las capturas. Y la cuestión es que los puentes les pueden servir para ir y volver. Pueden saltar de la casilla 1 a la casilla 1 de la otra pista. O incluso seguir hasta la 25 de la otra pista hoy. Y después de pronto, en algún momento, si les conviene, hacer el camino contrario. Y saltar de la 25 de una a la 25 de la otra. Todo sea para tratar de lograr capturar al otro y evitar que pueda sacar su pieza. O para ustedes tratar de escaparse. Ya que si la persona no cae justamente sobre la casilla que tiene el puente. Seguiría de largo y entonces ahí perdería la oportunidad de poderlos perseguir. Elijan ustedes las reglas que más les guste o que más les convengan. Fíjense, esto es un grupo de reglas como para que ustedes armen el set que más les guste. O que les funcione en el tablero que se les ocurra utilizar. Y bueno, ya está. Hasta acá el video. Espero que la hayan pasado bien. Este es un video, digamos, para un poco rehacer el primero. De alguna manera. Como ya hice el de las 20 casillas. Como también hice en poco tiempo, entre uno y el otro, el juego de Atleta Steelpur. Pero bueno, como acá encontré muchas reglas más. Y muchos más tableros que hace que se vuelva más interesante el juego. Dije, bueno, da para hacer un video. También les dejo por ahí en la pestaña el video donde lo que hice fue mostrar cómo armo los tableros. Este puntual que estoy utilizando está en ese video. Pero bueno, ese sistema les va a servir para armar cualquier tablerito con un cartón que tengan a mano y una impresión hecha en papel normal. Pueden armarse un tablerito bastante decente. Eso sí, traten de no volcar el té, el mate cocido o la chocolatada porque van a arruinar el tablero. Pero bueno, otra cosa que siempre pueden hacer, recuerden, es ponerle cinta adhesiva transparente a encima. De manera de que lo plastifiquen, entre comillas. Pero bueno, tengan cuidado cuando toman la merienda. Guarden el tablero. O no. O arruínenlo y después hagan otro. Es problema de ustedes. Pero bueno, me despido hasta la próxima. Y ya saben, jueguen, pásenla bien, diviértanse, pero portense bien. O al menos, entiendenlo, por 10 minutos. Chau. Chau.